por hambre. Si aquí hubiera trabajo, hubiera comida, hubiera educación, la gente no se fuera. La primera gran migración de este país se da cuando se acabe el algodón, cuando se acabe el café. Ahí salen los campesinos para allá porque ya no tienen trabajo. Justo después viene la guerra y te sale toda la gente de oriente, sobre todo allá del norte, la Unión, hablo de Anamorós, Polorós, Nueva Esparta, Mojones, toda la zona de arriba, ¿Verdad? Bueno, hay gente que tiene cuarenta, cincuenta años de haberse ido, son generaciones ya con hijos ya norteamericanos, ¿Verdad? Nacidos, nietos nacidos allá, ¿Verdad? Entonces, el problema es que nunca hubo aquí, ¿Cómo te dijera? Interés porque las remesas tuvieran un mejor cauce, sino que el interés era abrir centros comerciales para que la gente gastara su dinero ahí, captar la plata que se ganaban allá, como bien dice Nelson, pues haciendo los trabajos más, eh, más duros, ¿Verdad? Por no decir otra palabra. Llegaron a cortar tomate, verduras a los campos, a limpiar casas, a lavar platos a los restaurantes, y realmente son unos héroes porque al final del camino se han convertido en seis mil millones de dólares al año lo que nos envían, ¿Verdad? O sea, que la una de las columnas de la economía de este país está basada en la en la remesa familiar que nos mandan nuestros hermanos, ¿Verdad? Hablamos de seis mil millones que si no los tuviéramos, esto ya hubiera quebrado. Sí, efectivamente. Eh, 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 Aldo. ¿Por qué he iniciado viendo tal vez los los orígenes o o el génesis de de todo esto? Porque precisamente hoy y y resultado de de esta compatriota nuestra que muere en Tulum a manos de estos policías, bueno, la asesinan, es la verdad, esa es la palabra eh eh correcta, y se pone en perspectiva a nueva cuenta el fenómeno, pero hay quienes han utilizado este tema y siguen eh hasta ayer veía yo algunos tweets de la congresista eh Norma Torres tratando de responsabilizar a los presidentes de los gobiernos del Triángulo Norte por esta migración que no se detiene de los países como el nuestro, El Salvador, Honduras y y y Guatemala. Mira, el punto es que hablar de hablar, vamos a hablar, separemos los temas. Sí. Podemos aquí hacer un programa especial para hablar de la migración desde el punto de vista sociológico, económico, antropológico, histórico, o sea, y no nos no nos daría la mañana, o sea, y con gusto te puedo hablar yo del fenómeno de la migración de El Salvador desde el desde que El Salvador se hizo república y desde la época también cafetalera. Yo no me voy a meter a eso porque tendría que extenderme demasiado. Sí. Además ahí el antropólogo te puede, nos puede ilustrar más. Claro. Al respecto. Sí, ya vi que han contado más la historia. Yo me voy a, yo me voy a enfocar en el fenómeno de la migración contemporánea. O sea, voy a hacer un parteago, un fenómeno de la migración contemporánea. Y a cuál me voy a referir a la migración contemporánea, ¿Verdad? El que se arremece, el que se el que se exponencialmente se agranda con la guerra civil, ¿Verdad? Porque migración siempre ha habido, ¿Verdad? Que ese ha sido un fenómeno, la migración ha sido el la la olla, ¿Verdad? La que le saca presión a esta sociedad. Pero la migración que 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 surge a partir de la guerra civil, a donde se incrementa exponencialmente la migración, porque los números de gente que se empezó a ir fueron mayores. Entonces el fenómeno de la migración comienza a tener en nuestro país una cara distinta. En los primeros años no fue una cuestión tan, digamos, molesta, vamos a llamarle así, para los Estados Unidos, porque digamos que la la capacidad de receptación y lo que políticamente representaba para la sociedad norteamericana esa inmigración no era un problema tan grave. Digamos que se empezó a convertir en un problema grave cuando muchos de los migrantes que habían aprendido aquí el fenómeno de la violencia extrema del Estado contra la que la violencia del terrorismo del Estado se fueron allá a repetir esos fenómenos, ¿Verdad? Y y y y y aunado al hecho de que haya un montón de comunidades de un montón de de orígenes étnicos empezaron a surgir grupos de pandillas y de criminales, los más salvajes, por cierto. y eso se lo regresaron al Salvador, por cierto, nomás terminó la posguerra, Bush padre le regaló, ¿Verdad? Le recetó al Salvador de regalito de la posguerra, mandarle regresos a un montón de bajados, y así les decían los bajados que vinieron a formar las primeras pandillas aquí. Pero desde el punto de vista económico, los grupos oligárquicos de poder de este Estado oligárquico que siempre fue oligárquico y que siempre controló el Estado para el beneficio de sus propios intereses particulares. Empezó a ver en ese incremento exponencial de las remesas, la mina de oro. O sea, Alibaba. Se empezó a ver ahí, aquí hay algo que nos puede a nosotros hacer más rico de lo que ya somos. Aunado al fenómeno que la economía estaba pasando ya del sector primario, que ya estaba cayendo al sector primario, estaba pasando al sector terciario, que es comercio. ¿Verdad? O sea, este que este es una economía especulativa, y como empezó a convertirse en una economía especulativa, no productiva y no especulativa, ¿Verdad? Porque la economía comercial es una economía sustancialmente especulativa. Entonces, para ir redondeando, cuando esto empezó a suceder, así estoy hablando de la posguerra, los gobiernos de arena empezaron a diseñar un esquema de económico por el cual, al crear estas, digamos, estos centros comerciales, estábamos en la orgía neoliberal también. ¿Verdad? Entonces, en vez de crear un sistema por el cual a la gente, la remesa que venía al país, se le enseñara que la tenía que usar para producir, entonces esa remesa se le dijo, no, mire, tráigala y consuma, tráigala y consuma. Es más, el fenómeno de la violencia empezó a reciar y ellos empezaron a hacer negocio de eso, porque estos hacen negocio de todo, porque en su cabeza todo es negocio, y entonces la violencia también empezó a empujar también la migración, que no paró con la posguerra. Y como no paró con la posguerra, entonces la gente se siguió yendo, entonces váyase, váyase, aquí no hay oportunidad, entonces educación precaria, seguridad precaria, salud precaria, todo precario, no hay empleo, principalmente la parte siempre del oriente del país más empobrecida y la que más se ha ido históricamente para Estados Unidos. Ahora, con esto último que me dice de la congresista esta norma Torres, mira, no hay que darle más volumen a lo que no se merece. O sea, son cuatrocientos treinta y cinco representantes de la Cámara Baja del Estados Unidos, más cien senadores, o sea, y esta señora evidentemente trabaja con agendas. Que esas agendas las financien o no las financien, no lo sé, pero trabaja con agendas, hasta el punto que puso una foto ahí, equivocada, por cierto, de gente que no son ni del Triángulo Norte, queriendo hacer insinuaciones. Creo que el presidente ha tenido la 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 inteligencia de devolverle la misma moneda, vea, miren, a ustedes votantes de esta señora, observen lo que está haciendo, esta tiene una quinta agenda, una quinta columna. Es correcto. Tiene gente que ya, o de Soros, vea, o de una organización de Soros, parecida a Soros, lo que sea, vea, verifiquen si deben votar por ella. Bueno, este, eh, Marvin, eh, bueno, ayudanos un poco, ¿verdad? Por cierto, creo que en las próximas horas arriban al al país, eh, los restos de nuestra compatriota, ¿verdad? Y se les ha facilitado todo para que puedan eh, llegar a su familia, de hecho, viajó a Tulum para poder eh, ayudar a repatriar estos 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 restos. Y y bueno, eh, lamentable este tipo de hechos desde cualquier punto de vista, pero sin duda alguna, eh, pone siempre en la perspectiva el el tema de la migración y todo el drama que viven nuestros migrantes cuando van hacia los Estados Unidos. ¿Tú piensas lo mismo que Aldo sobre el tema de la señora Torres? Este yo yo para darle para empezar por por lo por lo último. Yo creo que eh el punto es eh vamos a hablar de la injerencia de los Estados Unidos en el país, ¿verdad? Esa es esa es tu pregunta y esa es la posición de Norma Torres. ¿Vale? Entonces, que Estados Unidos se injerencista en nuestros países, ¿es normal, es bueno o es malo? Es lo que habría que preguntarse. ¿Nos vamos a quejar ahora o nos vamos a quejar desde siempre? Contaba Waldo Chávez Velasco en su libro Lo que nunca dije de los presidentes. ¿Cómo el presidente Julio de Alberto Rivera le dijo al embajador de Estados Unidos en esa época? Cuando llegó a exigirle que el Salvador enviara tropas a la invasión de la República Dominicana en una fuerza conjunta que quería hacer Estados Unidos y que finalmente terminó invadiendo Estados Unidos la Dominicana. Le dijo que el Salvador le contestó al embajador. Dijo yo no voy a enviar tropas a la Dominicana. No vamos a participar en eso porque eso es violar la carta constitutiva de la OEA. Ahí no hay ningún problema. Ustedes se quieren meter porque les cae mal el presidente. Entonces cuentan que el embajador se levantó en el despacho del presidente Rivera y le gritó. Le dijo que tenía que enviar tropas, que tenía que hacer caso. Entonces el presidente Rivera se salió del despacho y le dijo al asistente del embajador gringo que estaba ahí afuera esperándolo, le dijo lléveselo y que no vuelva a venir porque si vuelve a venir lo voy a golpearle. Y Rivera era Riveromba, era un tipo grande, corpulento, que y el embajador no era tan alto. Eso es un relato de cómo le habló un presidente a un embajador, ¿no? Estadounidense y el Salvador no fue a la Dominicana. No fue a esa invasión, no participó. Participó después cuando la OEA y la ONU intervienen para restablecer el el la democracia en la Dominicana. Nuestros presidentes han perdido el valor de hablarle así a los Estados Unidos. Aquí hemos pasado de besar la bandera gringa a que otro presidente dijera que el lo mejor que le pasó en su vida fue ser que Bush le llamara amigo. Cuando en realidad lo mejor que le puede pasar a un salvadoreño es ser presidente del Salvador. No que un presidente de otro país nos llame. verdad, este amigo. Aquí hubo un presidente, ¿va? Que en aras del catolicismo se le hincó al papa cuando vino, fíjate. Se le hincó ahí en el aeropuerto cuando recibió al papa. Se le hincó. Pero el papa, además de ser un jefe de una fe católica, es también un jefe de estado. Y es un rey, porque el papa es rey. Ahora, lo que es decir que nosotros nos andemos. Pero digo, pero que nosotros plantea que el comentario de una de cuatrocientas treinta y treinta y cinco congresistas no puede ser considerado. Lo que sucede es que lo que tenemos que entender entonces es cómo los estadounidenses manejan su política exterior. Los estadounidenses dicen, fíjate bien, en su doctrina de la política exterior que ellos manejan, que hay dos clases de país. Y los manejan como ellos entienden a los seres humanos. Dicen, hay gente adulta que no tienes que decirle lo que tiene que hacer, porque ellos ya lo saben y lo hacen. Y hay gente pequeña, de niños, a los que tienes que decirle lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que yo siento que congresistas como esta señora deberían por lo menos si van a, es que lo que pasa es que pareciera que ella en sus redes viene de de hierro en hierro, ¿verdad? Porque primero lanza un tuit diciendo de que todo el Triángulo Norte o todos los países de Triángulo Norte eran narcoestados. El tuit deja entrever eso. Y ahora usa una foto de dos niños de Ecuador para decir que eran de El Salvador. Entonces, ¿qué en Estados Unidos creen? Solo un segundo. Ajá. Es que póngase a pensar quiénes son los verdaderamente los que dimensionan esas actitudes. No son estos diarios precisamente los que destacan que Estados Unidos va a atacar El Salvador, etcétera, etcétera. Si es que los traidores los tenemos adentro de este país, los enemigos los tenemos adentro de este país, siempre lo hemos tenido. Este es el punto que ya rebalsa la paciencia. ¿Cómo va a creer usted que en Estados Unidos le darían importancia porque un diputado salvadoreño dijera de que el presidente Biden es del otro lado? Por decirle una cosa. O que es un traidor. Ni lo tomaría en cuenta. Pero aquí, ¿quiénes son los que le ponen? Estados Unidos peligra la ayuda porque le han atacado a una persona que sale fotografiada con alguien que acaban de condenar por una traficante, bien sonriente y bien compañera de él, pues. Y esa señora se atreve a venir. Pero, insisto, es que los enemigos del Salvador están en dentro del Salvador. Eh, Ronald, tengo que irme a la pausa, así que provee el tiempo, por favor. Bueno, mira, yo te voy a decir algo simpático. Mi mamá. Me querías corregir con el piste, la señora Torres. Ah, sí, es que ella no dijo que el Salvador era narcoestado. Cuando ella se refiere a narcoestado, se refiere a Honduras. Hace pausa. Guatemala y el Salvador, dice, son estados corruptos y fallidos. Pero al que tilda de narcoestado, realmente es a Honduras. Hay que ponerle cuidado a eso. Eh, y de ahí para allá, mira, mi mamá me dijo, no tienes peleando con las mujeres, hijo. Y el presidente Bukele, yo no sé por qué se pelea con ella, ¿verdad? Realmente yo creo que la parte de la diplomacia como que no le va mucho al presidente Bukele. Realmente los Estados Unidos de Norteamérica son el país con el que mejor relaciones debemos de tener en la tierra. Ahí tenemos tres millones y medio de salvadoreños viviendo y tenemos que pensar primero en ellos, segundo en ellos, y tercero en ellos. Ahora, pero lo que dice Marvin, eh, Aldo, es un poquito, eh, porque la línea de la injerencia con un país o con otro país es muy delgada y y hay que denotar eso, ¿verdad? Es que es bien fácil. Es el imperio y somos la parte trasera del imperio, entendamos eso, pues, porque si vamos a creer que eso no existe, estamos mal. Aldo. Sí, hay que, perdón, hay que partir de, primero tenemos que entender nosotros qué es Estados Unidos, ¿verdad? Que Estados Unidos da órdenes, es el principal cooperante de 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 este país. Es la relación humana del poder contra el débil. Exacto, pero así la hemos aceptado aquí. Y así funciona la sociedad porque el hombre es el lobo del hombre. Cuando yo estaba estudiando mi primera maestría en Loyola, en Nuevo Orleans, me acuerdo que mi profesor de Derecho Internacional Público, el profesor Gandalf, cuando hablábamos, alguien habló un día en una clase de la de la del imperialismo, se me puso serio, dijo, Estados Unidos lo que tiene es primacy, internacional primacy, no y no imperial. Era bien diplomático su profesor. Bastante, sí. Bueno, miren, la verdad es que hay que distinguir y poner las cosas en su justa dimensión. Yo creo de que ya el presidente ha sentado ya y ha cerrado ya, digamos, la fila y creo que ya no va a ser más alusión a la señora esta porque creo que esta señora no merece, ya tuvo sus 15 minutos de fama, ¿verdad? Y tengo mis serias dudas que va a ser re elegida allá en su distrito, 35 en California. Pero independientemente de eso, estos son productos que se dan digamos por cabildeos que andan haciendo un montón de gente de aquí. ¿A qué? Como los dueños de estos panfletos, estos que se hacen llamar diarios, que ya van a pagar impuestos, por cierto, porque nunca les ha gustado pagar impuestos, ¿verdad? Y de otro montón de grupos que cabildean allá y se van de bolsa si es necesario para lograr irles a pintar un panorama que no es Estados Unidos. Pero hay que poner las cosas en su justa dimensión. Es que hay que hablar que la política exterior de los Estados Unidos la lleva el Departamento de Estado y la postura oficial del Estado de Estados Unidos la sienta, el Departamento de Estado, no el Congreso. Que si el Congreso y el Senado tienen sus comités internacionales, está muy bien. Pero que un congresista que no pertenece ni al Comité Internacional del Congreso, exprese una opinión muy particular, distorsionada de la realidad y que además yo creo que detrás de eso hay algún tipo de emolumento. Sí. Hombre, perdóneme. Lo que sí hay es una agenda demócrata. Es otra cosa. Hay que entenderlo así. Hay una agenda demócrata y lo que están haciendo esta congresista y otros congresistas es pavimentando una calle hacia unos objetivos todavía más específicos que va a hacer la administración del presidente Biden y que el tipo que va a ejecutar, digamos, es policía bueno, policía malo, ¿no? Entonces el policía malo es los congresistas que están diciendo y van a continuar diciendo cosas. Y el policía bueno va a ser Ricardo Zúñiga Harris, que es el super embajador que han nombrado para el Triángulo Norte. Entonces Estados Unidos, como lo vemos en las series de televisión, es parte de su cultura. Sí. Policía bueno, policía malo, ¿va? Entonces alguien tiene que venir a ablandar estos países y y va a venir el otro cuando ya estén ablandados. Vaya, miren, la cosa es esta. Ahora hay que tener claro algo. Es una agenda demócrata. Hay que tener claro algo. Los demócratas y Biden no tiene más claro que nadie porque él fue el vicepresidente Obama que es designado para el Triángulo Norte. Él sabe bien esto. El punto es que en el pasado, en el pasado, los tres países llegaron a parecerse tanto. ¿Ah? Que en realidad los tres países eran estados casi fallidos o cuasi fallidos, sino fallidos. Eso es cierto. Bueno, las administraciones de 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 AREN y el FMLN está claro. Allá los el Partido Nacional, los cachurecos en Honduras, vea que han llegado a crear esa una cloaca hasta llegar a ser narcoestado. Y en Guatemala, pues, para cosas similares. Allá vimos presidente, van, presidente, vienen, ¿a cuál más? Hasta un payaso tuvieron de presidente. Todos los departamentos de la zona fronteriza con México, todos los diputados están vinculados al narcotráfico en Guatemala. Y la y la sociedad y la sociedad, verdad, siempre olvidada. Y toda la migración. ¿Hasta qué punto el Salvador va a tener capacidad de irse desmarcando en términos de que no es exactamente lo mismo que estos dos estados cuasi fallidos en el futuro cercano y que los demócratas empiecen a tener la percepción que esto es así? En ese reto es que el Salvador va a ir saliendo del grupo. Miren, hay hay realidades de realidades, ¿verdad? Que no podemos obviar y y no sé, tal vez afinar el lápiz en un concepto bien particular, ¿verdad? Es decir, es cierto, Estados Unidos y y manda una gran cantidad de dinero del pueblo de y de los de los contribuyentes de los Estados Unidos para para el Triángulo Norte, para tratar de contribuir a frenar la migración, porque ese es el objetivo de ellos al al dar dinero para poder combatir la pobreza y generar oportunidades, empleos que se generen aquí, allá en Estados Unidos viven, hay un subregistro, no sé, quizás unos tres millones de salvadoreños fácilmente están viviendo allá. Tres, tres puntos. Sí, bueno, una parte de la mesa donde se sostiene la economía del país está basada en esas remesas familiares que si no vinieran, bueno, estaría complicadísimo. Entonces, pero digo, sobre la base de esas realidades, es posible entender lo que dice Marvin, que es que hay que agachar la cabeza y decir a todo amén, 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 o por consiguiente, como él graficaba el valor que tuvo ese embajador, ese presidente de hablarle a un embajador, mire, este. Los embajadores estadounidenses, los últimos que han habido, han decidido hasta quién va a ser el fiscal general de la república y quién va a ser el ministro de la defensa. Entonces, no nos estemos hoy asustando ni sorprendiendo, ¿verdad? Porque hoy los gringos están opinando. Hay seiscientos cincuenta conectados. El único problema es que ahora creo que hay una mentalidad diferente demostrada palpablemente, recientemente, y eso es lo que crea. Pero el concepto de dignidad nacional que estamos tratando de. Bueno, me tengo que ir a la pausa. Lo dejo planteado de esa manera para para que lo entendamos, porque nos van a quedar unos veinte minutos. El programa va a ser bien corto esta mañana, dado a que después viene una jornada deportiva. Lo dejo ahí planteado para que lo 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 bueno, ya en lo en eso alcanzo a comer el desayunito que me trae un rico de la cafetería team. Y saludo a los seiscientos cincuenta que está conectado. Yo creí que se van a conectar menos, hombre, pero están bien interesados en el programa. Sí, sí. Disfruta de un verano responsable y no olvides tu mascarilla. Agua las perlitas, la perfección en cada gota. Sigue el sol, sigue la playa, sigue el mar, sigue la diversión, con serpento, sigue el verano. Llévate una motocicleta Naga R doscientos AZ con cuota de sesenta y cinco setenta y cinco, o una Nova ciento diez con cuota de cuarenta y nueve ochenta. Aprovecha hasta cuarenta por ciento de descuento en cuotas. Si vas a seguir todo lo bueno de las vacaciones, hazlo subido en una serpento. Con serpento, sigue el verano. Serpento, la motocicleta número uno a nivel nacional, está en Prado. ¿Para que ir a otro lado? Hola a todos, les saluda el Capitán Olimpo. Hoy tengo una misión especial y es mantener a tu familia protegida. ¿Cómo? Lávate las manos por veinte segundos con jabón antibacterial Olimpo, que combate virus y bacterias a mano limpia. Hazlo siempre antes de comer, después de jugar, ir al baño, toser o estornudar. Combate los virus y bacterias a mano limpia con jabón antibacterial Olimpo. Señores, no le quiten años a su vida, pónganle vida a los años con Geria Sil. Geria Sil H7, multivitamínico con minerales y quince. Geria Sil te da vida y te hace sentir de veinte. Y aunque no tengas cuarenta, Geria Sil también es para ti. Una cápsula al día es vitalidad. Laboratorios suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico. Disfruta en casa el super verano de la despensa de Don Juan, con los mejores productos y precios todos los días. Ven, lleva lo que necesitas y ahora, encuentra tus productos para el verano también en la despensa de Don Juan punto com punto SD. La despensa de Don Juan, somos parte de tu vida. Disculpe la interrupción, usted que aborda esta unidad de transporte colectivo. Para usted que sufre reuma, artritis, le duelen las articulaciones, artribión. Amanece con la rodilla hinchada, se le inflama el dedo gordo o el dedo chiquito. Artribión. Ya probó con hielo, lienzo, se cansó de visitar sobadores y echarse cualquier otro menjurje. Hoy le traigo artribión. Frotado, untado, tomado. Artribión es el recomendado. Artribión. Artribión, un producto de bioquémica. Artribión. Consulta a tu farmacéutico. Lee las indicaciones en el empaque. Lávate las manos con jabón antibacterial o limpo que combate virus y bacterias a mano limpia. En vacaciones yo de Lido no me olvido. Si viajo a la playa o a la montaña, siempre Lido está junto a mí. En vacaciones yo de Lido no me olvido. Con la familia o los amigos siempre está Lido para disfrutar. En vacaciones yo de Lido no me olvido. Y no te olvides de usar correctamente tu mascarilla, mantener la distancia y lavar tus manos frecuentemente para disfrutar tus vacaciones en familia. Agua las perlitas, la perfección en cada gota. Tu primera compra de líquido más envase lo encuentras a 4 dólares. Solo líquido a 2.5 en nuestro camión repartidor. ¡Fuerte entrada sobre el jugador que cae al terreno lesionado! ¡Que le aplique! ¡Dolocrim! Que el dolor y los calambres no detengan tu juego antes y después de hacer deporte. ¡Que le aplique! ¡Dolocrim! Potente crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le aplique! ¡Dolocrim! El masaje que sí alivia. ¡Dolocrim! De Laboratorios Suizos. ¡Gracias a Dolocrim! Disfruta en casa el super verano de la despensa de Don Juan. Con los mejores productos y precios todos los días. Ven, lleva lo que necesitas y ahora. Encuentra tus productos para el verano también en la despensa de Don Juan punto com punto sb. La despensa de Don Juan. Somos caros de tu vida. En la playa o en la montaña, disfruta de un verano responsable. Agua las perlitas, la perfección en cada gota. Tienes una idea atractiva de emprendimiento y no sabes cómo iniciar para que sea exitoso. Te invitamos a participar en las jornadas gratuitas del Centro de Entrenamiento y Desarrollo Empresarial Sede de Bandesal. Aprenderás a realizar tu plan de negocios, presupuesto y posicionarte en el mercado en modalidad virtual y presencial. Para emprendedores y empresarios de la micro, pequeña y mediana empresa. Llama al 2592 1176 para más información. Y crece cada vez más con Bandesal. Continuamos con nuestro análisis semanal sobre la realidad y el estado actual de la nación en tu programa especial. Las cosas como son. Bueno, lo dejaba planteado y voy a porque estaba pendiente de darte la palabra, Ronald. En realidad es complejo, es complicado. Los países no tienen amigos, tienen intereses. Eso la diplomacia así es correctamente. Y es que no lo entienda, pues qué mejor que lo entienda. Entonces Estados Unidos tiene un interés que detener la migración ilegal hacia los Estados Unidos. De los países que más gente colocan en la frontera sur, porque es El Salvador, Honduras y Guatemala. Y ha metido dinero en estos países para poder hacerlo, pero se lo han hueviado, se lo han clavado. Y eso creo que no lo vamos a negar. Eso es así. Ahora, tres millones de salvadoreños viven también en los Estados Unidos. Hay que decirlo. Entonces. Ahora hay que agachar la cabeza a todo lo que diga los Estados Unidos. No, pero hay que hacer los ataques que vengan. Hay que usar un buen lenguaje y una buena manera y una buena forma. El presidente no tenía por qué decirle a la señora Torres que le compren anteojos del pisto ese de las donaciones. No se vale, hombre. Primero que es una mujer. Hay que respetarla. Segundo, es una congresista norteamericana que va a vigilar los fondos de nosotros. Y tercero, la parte más importante que nunca debe de olvidarse. Hay tres millones de gente allá nuestra que nos dan de comer, nos mantienen. Entonces, cuando alguien viene, que le compre anteojos de lo que la donación. No, hombre, no se vale. Buen lenguaje, buena diplomacia. Y con lenguaje diplomático se puede decir las cosas más duras del mundo. Biden le dijo a Putin asesino. Ajá. Y esos son, digamos, ligas mayores, ¿verdad? Sí, pero... ¿Qué le correspondió a Putin? Hagamos un en vivo, presidente Biden. Y discutamos esos temas. Vamos a ver quién ha invadido más países, quién ha hecho más golpes de Estado. Vamos a ver... Vamos a bombardeos. Vamos a bombardeos, le dijo. Hablemos de asesinatos. Biden no le contestó. Entonces, la diplomacia, efectivamente, cuando te ataca una potencia o miembros de la potencia, es porque ellos están, entendámoslo así, estos ataques de los congresistas, porque están pavimentando un camino hacia un lugar. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno salvadoreño es ser astuto, hábil en diplomacia, forzosamente, por todo lo que aquí sabemos, ¿verdad? Los migrantes, las remesas. O sea, imagínate lo que le hizo Donald Trump a Cuba, todavía antes de irse. Le hace que le... Oigan bien esto. Le prohibió el envío de remesas a Cuba. O sea, Estados Unidos puede prohibir el envío de remesas a cualquier parte del mundo. Claro. Eso puede llegar a suceder si hay una escalada de declaraciones, de confrontación. También el señor Trump separó a los niños. Sí. De sus padres. Sí. Sí, y le debemos de tolerar eso. Claro que no, doctor. Pero lo que quiero decir es que las escaladas, ¿verdad? Por eso hay que saber manejar bien el lenguaje, ¿verdad? Con los estadounidenses. Entonces, por esas escaladas a las que se puede llegar, y nadie quiere que lleguemos a esos niveles con los que Trump llegó con Cuba. Quédate ahí, doctor. Mire, para mí Cuba sigue siendo un ejemplo de dignidad internacional. Y Cuba está basada en hechos, no en palabras. Fíjense que no hay un país de Latinoamérica que tenga el desarrollo educacional y científico que tiene Cuba. Pero bien, aquí me parece a mí que el señor presidente tiene el derecho de decirle a lo que quiera, porque nosotros estamos basados precisamente en decirle al presidente lo que querramos, porque no le diría, mire, usted no tiene derecho de decirle esto al presidente. ¿Por qué? Porque el presidente no tiene el derecho de decirle eso a la congresista. Pues aquí, o todas en la cama o todas en el suelo. No, pues no es cierto, Nelson. Mira, eso es diplomacia. Tenemos tres millones de salvadoreños allá y nuestro primer mandatario, nuestro primer representante va y ofende a la señora. No es válida, si es que es diplomacia. Mira, es que es diplomacia. Definamos que es diplomacia. Así es. Es diplomacia. El arte. El arte. El arte. La forma elegante insulta a alguien. Vaya. Entonces, eso debió haber utilizado el presidente, pero no la forma. Ahora, solo una cuestión. Rapidito. Mira, cuando el presidente Rivera le dijo eso al norteamericano, fue hace sesenta y pico de años. Las condiciones eran otras y no teníamos a los tres millones allá. Hoy sí los tenemos. ¿Y ustedes creen que los van a sacar por eso? Ay, Dios, no. Eso es asustar con el tetate del muerto de la gente. Mira, las relaciones, la política exterior siempre se realiza vis-a-vis. Forma bilateral. Y siempre por el principio de reciprocidad y los intereses conjuntos. Entonces, la relación diplomática se da entre los dos estados y de los estados su gobierno. Si intervienen por A, B, C, razones, otros órganos del estado, de otros estados con los que se tienen relación, pueden hacer todas las expresiones que se quieran y pueden invocar todos los principios que quieran y los intereses que crean conveniente, como en el caso de que un congresista diga, yo voy a velar porque los impuestos de mis representados se canalicen bien, que se los está dando mi gobierno a otro estado para que progrese. Eso es otra cosa. Pero eso no es, eso no es diplomacia. Eso no es relación política exterior. Eso es una expresión de un órgano de otro estado. Que si tiene algún impacto, eco, lo que sea. Yo me sostengo en mi punto, diciendo con quienes piensan lo contrario. Para mí el presidente sentó la postura adecuada con esta mujer. Está bien documentado a qué interés se sirve y quién es la financiera. Punto. Fin de la historia. Dos, Estados Unidos, los gobiernos de Estados Unidos, demócratas y republicanos, persiguen el mismo interés. No es que no necesiten a la migración. Ellos siguen necesitando a la migración. Y es más, cuando yo oigo que Estados Unidos va creciendo económicamente, yo digo, ah, va a subir la migración en los próximos años. Porque precisamente hay una relación directamente proporcional entre el crecimiento económico y necesidad de mano de obra. Cuando crece la economía, ¿cuáles son los primeros impactos? Como es una economía industrializada, hay que crear edificios. Hay que construir edificios. Hay que construir fábricas. Hay que construir infraestructura. ¿Quiénes construyen infraestructura? Son los albañiles. ¿Quiénes construyen los edificios? Cuando decimos que va creciendo la economía y se dinamiza, servicios. ¿Quiénes son los que atienden los restaurantes? Más restaurantes, más tiendas de venta, etcétera, etcétera. Más centros comerciales. Pero entonces, Aldo, cuando hay un frenón de la economía, surgen los movimientos y los sentimientos nacionalistas. Exactamente. Aunque siempre hay un nacionalismo, por ahí siempre... Sí, la tengo. La tengo. Pero entonces Estados Unidos ha tenido un frenón económico en este año. ¿Y cuál es el nacionalismo de los Estados Unidos? La supremacía blanca. Se le conoce como el guas, que es el guay, anglosajón y protestante. Entonces, esa es la supremacía blanca. O sea, Estados Unidos es... Y la supremacía blanca en Estados Unidos es mayoría o minoría. Sigue siendo, por este momento, mayoría. Los blancos son mayoría. No. En los poderes de decisión son mayoría. No por mucho tiempo. No por mucho tiempo. En los poderes de decisión. Toda la migración asiática, etcétera. A ver, los colegios electorales. Por ejemplo, los colegios electorales, que son los que tienen... No, es un control. No, es un control parecido al que hemos tenido aquí. Esa es la supremacía blanca. Sí. Porque ahí latinos serán quizás dos o tres. La supremacía blanca es la constitución de los Estados Unidos. Chinos no hay. Allá por el año 2050, los anglosajones van a ser la minoría más grande, pero minoría al fin. Sí. Entonces van a ser un montón de pedazos de minoría. Van a ser la más grande, pero no la mayor. Aún todavía los blancos son los anglosajones. Son mayoría. Son mayoría. Lo más interesante es que los blancos tienen el poder, aunque sean mayoría o minoría. Este es el detalle. Exacto. Los demócratas tienen una visión de cómo parar esa inmigración ilegal. Ilegal, masiva, aunque siempre la necesitan. Desde otra perspectiva, a diferencia de los republicanos. Es correcto. Los republicanos te dicen, mire, párela. Vea cómo hace. No me interesa. Aquí está la plata, pero párela. Y si usted se desarrolla o no se desarrolla, no me importa. Y si sigue siendo corrupto o no sigue siendo corrupto, usted párela. Pero no haga que venga aquí a la frontera, porque políticamente a mí me afecta. Es correcto. En cambio, los demócratas te dicen, hay que pararla. Sí. ¿Cómo? Pues yendo a las, entre comillas, las causas que impulsan la migración. Y no es el primer elemento, injerencismo. Los demócratas son más intervencionistas que los republicanos. En cierto modo, porque para poder lograr que los gobiernos sean menos corruptos, que los gobiernos sean menos, este, que se fomente menos la pobreza, que menos gente tenga que irse. Entonces hay que, de alguna manera, velar, porque la institucionalidad de estos estados funciona. Para eso aquí hay plata. Sí, pero tengo que asegurarme que esta plata va a ser bien canalizada, no se va a ir a los escorrentías de la corrupción. Y además de eso, que realmente haya crecimiento económico, porque a la medida que haya crecimiento económico, menos gente se va a ver incentivada a irse. Y la planificación familiar. Esa es la diferencia. Ahora, termino. Siga avanzando así la gente. Es de más que ninguna política va a ser sustancial para crear aquí motivos para quedarse en El Salvador. Artículo 118 de la Constitución salvadoreña. El Estado está obligado a crear políticas poblacionales. Termino con lo siguiente. En la medida en que El Salvador tenga capacidad para poder proyectar una realidad socioeconómica diferente frente a los otros estados, el narcoestado que tenemos al norte y el otro estado que también cuasi fallido, que está a la par, ¿verdad? A donde surgen partidos de fiesta y duran 15 días. Y en la medida en que se pueda lograr El Salvador distanciarse de eso y ya no ser el triángulo norte, una misma cosa hecha tres países, en esa misma medida Estados Unidos va a empezar a tener una relación distinta. Fíjate que lo que dice Aldo es el reto del presidente Bukele. No hay que perderse. O sea, vamos a ver más transparencia, combatir la corrupción, invertir en la cuestión económica del país para que haya trabajo. O sea, el gran problema de los salvadoreños, cuando el presidente recibió el gobierno, se le informó que los problemas del Salvador son cinco, los grandes problemas que tienen. El primero es que a la gente no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes. El segundo es que la gente anda buscando trabajo, uno, en cada familia y no lo hay. Entonces, esos son problemas económicos. El tercero era la cuestión de la seguridad. Es decir, ha disminuido los homicidios. Perfecto, está bien. Y ha bajado la migración también. Pero también hay que ver lo de las extorsiones. Y también hay que ver, digamos, sobre las desapariciones de la gente, que si bien han bajado en relación al año 2019, pero siguen siendo altas. La gente aquí se sigue perdiendo. ¿Y por qué se pierde la gente aquí en este país? Pues por tráfico de órganos. Ojo, que aquí nunca se quiere hablar de eso. El jefe de la policía dijo que se cambiaban de domicilio. Pues sí, pero la cosa es que la familia no los haya. La otra cosa es la trata de personas. Entonces, aquí hay que descubrir esa cuestión. Hay cosas sucias ahí. Se pierden ocho personas. Entonces, que siga. Desaparece. Desaparece. En relación al año pasado, pero sigue siendo alto. Altísimo, altísimo. Ahora, mira, estaba leyendo un reporte del equipo de prensa de YSKL sobre el informe de la oficina de aduana de los Estados Unidos sobre El Salvador es el país que menos llegada de migrantes reporta a la frontera sur de los Estados Unidos. Y eso, y eso no creas que es, no, es de, en, 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 delimitando el tiempo. Y antes era el primero. De octubre 2020 a febrero 2021. Y antes era el primero. Es que no se va. Habría que ver. La pregunta es. La pregunta es. Que está generando. Son varios factores. Por ejemplo, se ha analizado eso con más, con más detalle por parte del gobierno mexicano. El primer factor de la disminución de la caída drástica el año pasado es la pandemia, obviamente. Segundo es las políticas de Trump. El supremacismo blanco asustó mucho a la gente de irse para allá. Lo que, lo que, exacto. Lo otro es que mucha gente está esperando hacer el trámite legal para que lo manden a pedir los papás, los parientes. Entonces, mejor prefieren esperarse, ¿verdad? Y esperar 10 años o lo que sea que les dé la migración estadounidense para irse. Entonces, pero la migración ya no solo es económica. Ojo también en eso. A la hora de evaluar la, 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 la que esto es importante y eso lo, lo recalque el informe del departamento de Estado que, que liberó el martes. La gente ya no solo se va también por la situación económica. Se va también por presiones sociales. Se va por la delincuencia. O sea, se va por persecución, por imaginación, por exclusión. Reunificación familiar. También, entonces, eh, es decir, eh, la migración tiene, tiene una, una, un, 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 un arco iris, es un mosaico de, 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 de cosas. Ah, de motivaciones por la que se va. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la juventud? Que generalmente es la que se, 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 se va del país. Que ya no se quieren ir. Los jóvenes ya no ven, eh, digamos, como si hubo una generación que decía, ay, yo me voy a ir al norte, aunque sea caminando. Pero los jóvenes en la actualidad sí se quieren ir de El Salvador, una gran mayoría, pero no van a arriesgarse a morir, a, digamos, a, a que les pasen cosas por el camino. El sistema, el sistema de internet y todo esto crea posibilidades de trabajo sin necesidad de desplazamiento, ¿verdad? Claro. Crea una serie de alternativas. Muy pocas, muy pocas para nuestra realidad, porque hay que ser un, un, un gran genio en tecnología, ¿verdad? Pero no todos lo son. Doctor, quería agregar algo más, te doy la palabra. Que no se la cedo, Ronas. Mira, hay algo que no quisiera dejar pasar, o no, del presidente Bukele. Eso de decir que, que ya no voten por la congresista, eso es injerencia en la política exterior, ¿verdad? De otro país. Realmente hay que tener cuidado, yo creo que él no lo está teniendo, creo que se enoja, se exaspera, pero eso no debería de hacerlo. Es que a Rusia tuvo problemas serios por la injerencia. Una pregunta personal y con todo respeto. ¿Y tú aceptarías ser asesor del señor presidente? El presidente Bukele. Él no acepta asesor. No, no, tú. ¿Cómo yo? Sí, tú, si yo fuera el presidente y dices, mire, fíjate que tus consejos mediáticos a mí me llegan, ¿verdad? Y para que no me los esté tirando al aire. Venga, démelo. Pues sí, este, trabaje conmigo. ¿Tú estás en la condición? Mira, yo podría ser asesor de cualquier persona que me contratara, obviamente, ya soy politólogo. Es claro. Pero ¿tú crees que el presidente Bukele acepta asesorías? No, bueno, no, es que el punto es que si tú aceptarías ese contrato, ¿lo aceptas o no? Para el presidente Bukele, no. ¿Por qué? Porque él no acepta asesorías. No, eso no lo sabes. Desde el momento es que te manda a llamar y te dice, vaya, venga. No, y además no me va a mandar a llamar. No, ¿y por qué eres tan pesimista? No, porque no, no, mira, la megalomanía y el narcisismo de Bukele no deja que lo asesoren. Y ese es uno de los errores que tiene. Como yo te conozco y respeto, yo lo que quiero es que se sepa precisamente que tú tienes esa integridad, ¿verdad? Porque si es un trabajo correcto, es un trabajo. No, claro. Ahora, por supuesto que es un trabajo correcto. Y tú no tienes un ánimo personal contra nadie. Nosotros hacemos consultoría a quienes nos contratan. Por ejemplo, Marvin lo ha hecho claramente. Y le dice, bueno, es que yo estoy... Es que es una labor, pues. O sea, para eso fuimos a la universidad, para hacer consultoría. Porque yo siento que tus consejos al aire son valiosos, pero en cierta manera te ubican como que fueran... Ahora, hay algo que hay... No, para nada, no, no. Yo critico lo que creo que no es correcto. Y bueno, te has dado cuenta. Cuando ves que algo creo que es correcto, lo aplaudo. Sí, pero mira. Hay políticos que te contratan. Es que lo que dice Ronald, doctores, y yo lo entiendo. Hay políticos que te contratan, pero para callarte. Ah, sí. Y te pagan. Y entonces vos ya no puedes decir... Humana, humana, humana asociados. Mira, mira, Aldo. Este, Ronald dice que es injerencia. Aldo, Ronald dice que es injerencia que el presidente pida al distrito 35 que no voten por la señora Torres. Ahora, yo quiero preguntarte, también dándole vuelta a la tortilla, ¿es posible aceptar cualquier cosa que diga alguien solo porque sea un congresista, aunque esto sea mentira? Imagínatelo a la vez. ¿Qué es? Perdón, Aldo, ¿se acuerdan la campaña de Chafí Handal? Cinco congresistas, Chafí Handal padre, cinco congresistas estadounidenses pidieron que no votaran por Handal porque peligraban las remesas. Es cierto. Vaya, entonces, por favor. No, pero es que todo eso es más que el imperio. No, de acuerdo, pero no nos olvide. Pero es que aquí está la mecánica del laboratorio. Lo que pasa es que hay que saber cómo funciona el Congreso de Estados Unidos. Sí. Particularmente y más, no digo que no sea parecido, pero es más todavía en la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, porque es la más grande, porque es la más representativa, porque además es la que es la más popular, es la más, es la que está más cerca de la gente. Los otros representan a los estados, estos representan a la gente. Entonces, eso funciona con una dinámica de mucho lobby. A ellos llegan todos los días cientos de gente, cartas, grupos, lobistas, a solicitarles la firma para casi cualquier cosa. Sí. Y a nivel internacional, es probable, verdad, que aquí en este distrito, esta señora tenga o crea tener algún tipo de apoyos que tengan que, que le puedan dar rédito político y que tengan que ver con una cierta. Al agarrar esta agenda. Al agarrar esta agenda. Ah, muy bien. Y entonces, hay que saber cómo funciona esa dinámica. Es correcto. Más que estar pensando, más que estar pensando, más que estar pensando realmente en los problemas de El Salvador, creo que está pensando en su próxima reelección. Ah, muy bien, puede ser. Entonces, desmentir eso no tiene absolutamente nada de malo. Y pedir, así como han pedido muchos de ellos, que no se voten por candidatos aquí, pedir que no se vote por la reelección, no tiene nada de malo. Y al fin y al cabo, y si son salvadoreños, es una buena cantidad de salvadoreños los que viven ahí. What's the problem? Entonces, cuando venga de regreso, el no voten por alguien desde allá del norte. Sí, cuando nos digan aquí que no voten por Bulán y tal, no hay que decir nada. ¿Sabes qué? Cuando lo diga quién. ¿Quién está diciendo a los salvadoreños? Cuando lo diga quién. Porque yo, Aldo Álvarez, puedo decir que no voté alguien. Cuando la señora se equivocó y Bukeleje dio cuenta, si lo malo fue remeter como lo hizo, yo no lo hubiera hecho. Sí, no. Ahora, miren, yo les voy a decir una cosa. Vieron la importancia de la votación de los salvadoreños residiendo en los Estados Unidos con un estatus de mediación legal para la victoria de Biden. Sí, claro. Increíble, ¿verdad? Increíble ese fenómeno. Entonces, comienzan a tener incidencia los salvadoreños y los que hoy son considerados minoría para poder inclinar la balanza hacia un... No mucha, pero ahí va a avanzar. Sí, correcto. Viene con relación a la señora Victoria, a mí como abogado, no puedo dar por alto que se preparen porque pueden absolver a los que la mataron. Es correcto. Muy bien, perfecto. En Bandesal apoyamos a los empresarios que no cuentan con garantías suficientes para su inversión. Solicita más información al 25921138. Facilitamos el acceso al crédito de los sectores productivos. Conocen nuestras líneas de garantías en la www.bandesal.gov.sb. 737 conectados. Tempranito en la mañana, yo creo que es una buena cantidad. Sí, sí, correcto, definitivamente. Más ese millón, más o menos, que se conecta a través de las fondas. Desde la playa. Desde la playa, desde la playa. Vamos a hacer... Es muy le da repriso a cantidad de personas. Aquí estaba un señor desde el Mahagual, dijo que estaba viendo... La moraleja de esto, porque ya vamos a terminar, la moraleja de todo esto es que debemos de contestarnos los salvadoreños. ¿Por qué nos vamos? Sí.